Necesito que usted se me haga responsable de mi hija Y de esa barriga que ella tiene que es suya Buenas amigas de YouTube El día de hoy vamos a hacer una broma a un artista dominicano del país de donde nosotros somos Y se trata de Mark B Para eso señores no estoy solo El día de hoy tengo aquí a la embarazada Hay una embarazada en la broma A la amiga de la embarazada va a ser la compinche de nosotros Y aquí al padre Miren la cara de ese señor señores como está enojado Mira lo que tiene en la mano Una denuncia por viol Supone que el artista supuestamente hizo un evento Donde se volvió loco al final del evento Supuestamente hizo un implante a la chica aquí abajo Tu papá quiere simplemente que Marby reconozca que estuvo con ella Para lograr esta broma fue necesaria la ayuda de Kainzer Quien se encargó de bloquear a la chica desde el celular de Mark B Así que vamos a ver como se pone Mark B Así que vamos allá ¡Pum! 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 ¡No me voy, esta vaina está atinta por suerte! ¡Pum! ¡Pum! Camina, camina No me diga nada, no me diga nada No me diga nada, nunca un déjalo así No déjalo Déjalo así, déjalo así Señor Burder Por favor Yo necesito que usted por favor Se haga responsable de algo ¿Cómo así? ¿Cómo así? De eso ¿Qué es eso? De mi hija ¿Tu hija qué? Usted es tan descarado que ni siquiera quiere mirarlo a la cara y decirle lo que pasó ¿En serio? Fiesta chelio Fiesta chelio Una jeva no, una jeva no O a mi hija No sé, señor, de repente yo ni la conozco a ella ¿No la conoce ahora? No, es malo Una fanática que quiere ¿Uno? Espérate, espérate, espérate Una fanática Claro que sí, ¿cómo no? Porque ustedes aunque cantan, no sé qué cosas Bailan o se batillan ¿Canta, no sé qué cosas, bailan o se batillan? De una vez, desde que tienen fama De una vez No, yo no sé Por favor Necesito que usted se me haga responsable de mi hija Y de esa barriga que ella tiene Que es suya Por favor, salga En estos tiempos no creo que podemos estar jugando con cosas así Usted sabe que estamos en tiempos difíciles Sí, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé, eso yo lo sé Que estamos en tiempos difíciles Bueno, digo yo, que tú no te acuerdas ¿Cuál es la que está preñada? Ella Ella está embarazada De él Entonces, él no sé qué va a ser responsable de eso Desde hace tiempo Desde hace tiempo yo estoy tratando de ella De poder ubicar, saber quién es Yo no sé quién es ella, hermano Ay, te vas a hacer Con todo el respeto Yo no sé quién es ella Yo entiendo lo que usted me diga que lo entiende Que no sabe quién es ella Porque claro está Si tiene la fama Y ella se le puso fácil Claro está Realmente yo soy un tigre muy responsable Yo estoy con mi mujer y yo no Ah, tú tienes una mujer Pero no pensé en eso antes de Es que no digo yo, ¿verdad? No, hermano, de verdad No, pero en febrero, el 12 ¿Tú no te acuerdas, verdad? ¿En cuándo? En el evento privado En el evento privado 12 de febrero Que tú estabas hablando conmigo Y te dice Espérate Y le voy a hacer una cosa Ella es menor de edad Ella es menor de edad Usted está loco Mírame una cosa Mírame una cosa, señor Yo no sé de qué día tú me estás hablando Ese día está No, 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 no Esa fecha la sabrá ella La sabrá usted Usted sabrá No fue para el concierto 2.1 No ven así El concierto 2.1 fue el 8 día Maravilloso Ah, fue el concierto 2.1 Yo estoy harta a escribirte Harta meses escribiendo Te estoy bloqueando a la gente A mí, yo A ti revisa ¿Revisa? Revise porque si ella no estaba escribiendo usted Usted de ninguna forma A veces en larga tú la tienes a bloquear Estaba tanto aunque no te acuerdas ahora Dile cuál es tu cuenta Y no se acuerda de mí Yo me he fajado demasiado en esta vida Para echar mi familia hasta adelante Para que vea gente como usted Simplemente Porque tienen un nombre hecho Hacer lo que quieran Con las jóvenes que se le presentan Yo lo que sé es que esa No duerme en mi casa hoy ¿Qué es esto? Déjame ver qué es esto Mire, mire Eso es suyo Si usted no quiere por la buena Lo va a tener por la buena Con cédula y de todo Señores Ay, pobo Salió la mujer ¿Quién asusté? Esa es mi novia Jennifer Seguramente Yo sé que tú eres mujer Y te lo quiero decir Seguramente tú sabes lo que le hizo El perreo Permítame, permítame Permítame Pobre Saliendo de su tienda, señores Yo lo entiendo Usted puede hacer lo que quiera con eso Eso es una copia simplemente Yo tengo otras más Para llevarla entonces a la fiscalía ¿Pero qué es esto? Una denuncia y todo Suciando mi nombre, hermano Permiso, permiso Permiso, por favor Caballero Por favor Hermano, yo Si usted quiere hablar Vamos a hablar personal En otro lado Y yo Si es económico el problema Pero yo no ¿Económico? No tengo que ver con eso Señor Eso no sé Yo soy empresario Yo he trabajado mi vida entera Para echar mis familias adelante Seis ¿Y qué edad tú tienes? Diecisiete 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 ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En un evento privado Que él tuvo O sea, enséñame alguna conversación Porque no No, disculpe Él la tiene bloqueada Porque yo no estoy entendiendo No me sale No me sale Sí que Ángel Pero el robo Que lo bloquea dice ella Me sale bloqueado ¿Me está grabando? No, esto lo busco Sí, grabando Porque de verdad Yo no voy a hacer un show por esto Hagan un live Yo voy a hacer un live Ahora mismo de mi celular Para que la gente vea Que usted está burlándose de mí Burlándome yo Yo lo que sé Lo que sé Que mi vieja Y yo Tenemos una muy buena relación Hace tiempo Yo estuve buscando El medio Para poder llegar a donde él Y ella no quería Caballero ¿Qué hago con esto? Yo voy a llamar a mi abogado No, 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 no No es cosa de abogado Es cosa simplemente De ir a la fiscalía O usted simplemente Hacerse responsable de esto Y usted también tiene Y usted puede hacer una prueba Y no va a ver Si esto Si esto El único que va a salir perdiendo Aquí eres tú No, tranquilo Yo estoy yo de claro de mí Vamos a hacerle la prueba Vamos a hacerle todo lo que usted quiera Mi abogado Si usted está difamándome Y haciendo cosas Dentro de los papeles Yo lo voy a mandar a usted para atrás Perfecto Así que no manejamos Yo me manejo bien Para que se manejen bien Perfecto Pero entonces Yo lo que quiero saber Cuando esa prueba salga positiva ¿Qué usted va a hacer? Yo creo que Malvin no preña Ah, usted cree que no preña No parece Mire, no parece No, es una semilla No parece No, no Yo tengo mi hija Yo tengo mi hija Muy responsable que soy conmigo Oye, este hijo igualito a ti Y este tipo ahora Este hijo igualito a ti Y este tigre Este no es 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 No, pero Él estaba casi sudando Oye, pero ¿Cómo se va? ¿Cómo tú le haces eso? Esa mujer, eh No, lo que yo entiendo Como ese señor se me para aquí Y me hace este show Durante la gente Mira cómo está la gente Mira cómo está la gente No, no, no Una broma, una broma ¿Qué estamos haciendo? Tenemos una cámara Aquí a la hora No puede estar preñando A las mujeres Cielos locos Él fue que la bloqueó Tú eres el cómplice De esta vaina Ahora Estamos trabajando juntos ¿Cómo estás haciendo este tipo de show? Estamos concientizando Para que nos lo hagan En el futuro Mi gente Me agarraron feo Ya yo estaba Puso a llamarme abogado Para resolver Esto es el show No podemos estar pasando Él se cura pida Con la broma Me comenta en Instagram Y yo le tengo que hacer una broma Estaba diciendo aquí en el video Que yo espero que Sarence tú me la preste Para un video Oye, esto es tuyo Venga Tiene una canción durísima Escúchenla también El de la red Búsquenla, búsquenla Y usted Diga una palabrita aquí No, yo estoy mala Yo le doce a ella Una trompa No, y me dejamos una sola Sin papel Y todo Bien, no, no Cállate, cállate No, no, no Porque estamos llamando y hablando Yo lo que dije Anda buscando cuarto No, señora Hasta aquí el video Yo espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima ¡Woo!